¡Estamos grabando! ¡Estamos grabando! Estamos aquí para aquí con este increíble atrezo ¿Eh? Aquí dos ciberpuntas, sin cutrería apenas para hablar de lo que me sale de los cojones, porque ya está bien ¡Fuera! ¡Venga! ¡Sí! ¡Vamos a ver! Si estáis viendo esto es que ya estoy muerto ¡Ja! ¡Siempre soñé con decir eso! No se le ve la música ¡Vamos a ver! ¿Y por qué pronuncia la S? ¡Vamos a una cosa! ¿Eh? Me metí ¡Estoy hasta los huevos! ¡Eh! ¡Hasta los huevos! De meterme en los foros de cine y que se hable de ¿De qué? ¿De qué? ¡De las películas sustituladas! ¡Como si fuera la maravilla del mundo! ¡Vamos a ver, señores! el cine no hay que verlo sustitulado no hay que verlo sustitulado hay que verlo en su idioma en su idioma pero como no tengo ni puta idea de cuál es su idioma de inglés no sé nada de inglés lo que hay que hacer es verla no hay que hablar señores porque la gente te dirá ¡Uy! 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 gustos puede ser, si es verdad, hay que leer libros de eso, pero leer, o sea, eso es un engendro, leer y ver películas al mismo tiempo es un puto engendro, ¿me entiendes? Pues que vamos a ver, vamos a ver, tú estás leyendo, o sea, estás viendo y leyendo letras, ahí delante, entonces esto es como, vamos a explicarlo bien con fundamento, esto es como escribir a máquina, está escribiendo pipipipum, 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 no cojones, así, o sea, que voy al cine a disfrutar, a relajarme, a relajarme, a sentarme, a sentarme y disfrutar y estar tranquilo, no está así en la butaca, a ver, no me entero de nada, o sea, estoy leyendo de rato, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver una cosa, es como un puto partido de tenis, es como un partido de tenis, el partido de tenis está así, pum, 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 pues aquí está, pum, 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 eso es una puta mierda, así no se disfruta, no se disfruta, es como, como el fuera del juego en el fútbol, está demostrado que el ojo humano no puede mirar a dos sitios al mismo tiempo, o sea, tú, tú, el balón sale de un lado, que sería el juez de línea, que hace así, pum, y hace una estimación de lo que puede haber o no puede haber, pero no lo sabe a ciencia cierta porque el ojo humano no puede mirar a dos sitios, pues esto es igual, tú, mientras estás leyendo letras, uy, que bien leer, que bien leo, tienes que luego levantar la cabeza para mirar, ¿cómo que hace esto? para mirar el ojo a ese actor, que amarillo ni sombra, dale voz, dale voz, que no se oye, dale voz, dale voz, así me gusta, eso, en eso vamos, que es para disfrutarlo, es para disfrutarlo, ¿me entiendes? y no es para estar en tensión, vamos, ¿por qué os creéis que la gente cuando tiene más años no quiere ver las películas, no quiere ver las películas sustituladas, no es por falta de cultura, que es otra mierda que nos están vendiendo, que nos quieren vender, que es que si ven las películas, sustituladas, o sea, doblar es un inculto, no, 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 no Lo primero que hago, digo, ¡ay, qué ilusión! Llego diez años sin ver una película a su arsenal de protagonista. Me siento en la butaca, Dios, qué emoción de años sin ver a su arsenal de protagonista. ¡Hostia! Y lo primero que hago, nada más sentarme en la butaca, en una pala, una marruda, diciendo, ¡Qué viejo! ¡Madre mía, qué viejo! Pero madre mía, qué viejo. Pues claro que es viejo, si es que es viejo, tiene 65 años, cojones. Pero es que me giro con una cara de mala hostia, que te cagas, y me veo a la novia, a la chonis, y al lado, el novio, a Rulo, con los riñones desparramados en la butaca, y digo, pero madre mía, con 40 años menos que su arsenal, y tu novio es un monstruo, es Godzilla. ¡Por Dios! Seamos serios, son ya gente mayor, pero ya quisiéramos, ya quisiéramos yo tener el cuerpo de esa gente con esa edad. Sí, 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 es así, es así. En cambio, luego, el George Clooney... ¡Oh! ¡Qué bueno que está! ¡Qué bueno que está George Clooney! Vamos a ver, como que qué bueno que está, señores. Y señores, vamos a ver, vamos a ver, que él lo ha reconocido y todo. George Clooney, unos injertos bestiales... Es que es muy interesante con el pelo blanco, son injertos, injertos, igual que vosotras tanto que decir de las celdas, esos son injertos. Y tiene más bolsas aquí, que una con síndrome de diógeno. ¡Más bolsas, ha hecho! ¡Está buenísimo! ¡Buenísimo! Estaba en la piel de mi bella, pero el George Clooney, y como actor, penoso, penoso, penoso. Porque es que se va a hacer así con las cejas, como el Berset, y ya está, Oscar, Oscar, en la revista BeatBall, el más sexy del mundo. Una puta mierda. Y tiene 50 años. Suasenagre, Estalones, 65... ¡Calla, capullo! 65, Suasenagre, y Estalones, 66. Y me cago en la puta. Que mi abuelo, con todo mi respeto y mi cariño, no estaban así, no está así. O no estaba así el hombre. Hostia, es que... Es que vela, colega. Es que... Con lupa, con lupa. O sea, si empezamos a sacar la lupa, me quedo con la puta. ¡Lai! A ver, vamos. ¡Huegos, ven! Ven aquí. Otro tema, que es muy importante para mí. Perdón. ¿Cuál era? Perdido. Vamos a ver, la serie perdido. No he visto en mi vida un mayor ejemplo de... ¿Cómo diría yo? ¿Cómo diría yo? ¿Cómo diría yo? Es que esta parte me encanta. ¿Cómo diría yo? Un ejemplo de... De desprecio y de desagradecimiento de la raza humana hacia esa pedazo de serie. Por favor. Por favor. Vamos a ver. Una serie que he estado durante seis años. Veinticinco capítulos. Buenísimo. Y porque el último puto capítulo... Pues a mucha gente no lo ha llenado porque... Es que no ha tratado los cabos. Es que no ha tratado los cabos. Vamos a ver, la puta que no ha tratado los cabos. ¿Y qué? ¿Y qué? Oye, eso está... ¿Eso está grabando? Es que se está poniendo ahora. ¿Y qué pasa si no ha tratado los cabos? Vamos a ver. ¿No ha tratado los cabos? Coño. Que te ha dado señalos de placer brindar. Y tú eres tan perro desagradecido. Y lo digo por todo el mundo que... Que... Que habla así. Que... Que eres capaz de decir vaya mierda de serie. ¡Por el último capítulo! Por el último... No, perdón. Por el último capítulo. Por el último capítulo. Esto es como... Espera. Esto es como el que echa... En una noche siete polvos. ¿Quién lo eche? Yo ni de coña. Como el que echa siete polvos en una noche. Y por el último polvo que ha durado un minuto. Porque está ya enviado y hecho polvo con los huevos. Así, aplastado. Y dice... ¡Uy! Pero es mierda de noche. Pero vamos a ver. Ha echado seis polvos más. Antes del séptimo. Seis. Y hecho una noche. Tiene que ser espectacular. Lo he echado siete polvos ni te cuento. Y entonces dice... ¡Uy! Pero es mierda de noche. Es lo mismo. Es lo mismo. Señoras y señores. Es lo mismo. Pues esa serie ha sido... ¡Vapuleada por todos ustedes! Asquerosos frikis de... De foros, de cine. Entre los que me incluyo. Yo también soy lo peor. Pues vapuleándola. ¡Vapuleándola! ¡Hueco! A tu bola. ¡Vapuleándola! ¡Por el último capítulo! Pero es que... Es que no merecemos vivir. No merecemos vivir, señores. No merecemos vivir. No merecemos vivir. Y punto. Y punto. Otro tema es que hay que hablar. ¡Hueco! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Hostia! Estoy quedando por culo y ahora no me sube. Bueno. Otra cosa. Era perdido. Sé que tenía que hablar otra cosa. Juego de trono. Juego de trono. Juego de trono. Juego de trono. Juego de trono está... Es muy buena, ¿sí? Está de puta madre. De puta madre. Pero... Pero me quedan blancos. ¡Mierda! ¡Mierda! La cerveza me quedan blancos. Juego de trono. Sí, 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 sí. Ya lo sé, ya me ha venido. Juego de trono. ¡Hostia! ¡Qué pedazo de serie! ¡El enano que bien que lo hace! ¡Oh! 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 ¡Qué pedazo de serie! Es verdad. Muy buena. Pero... ¡Joder! ¡Puta! ¡Pero! Pero Juego de trono pasa algo que yo quería decirse malditao. ¡Mierda! Es que el anteojo está intimida. Pasa algo como Juego de trono. ¡Sí! Que hostia, por favor. ¡Dale un espadazo de vez en cuando! ¡Dale un espadazo! ¡Venga a cascar! ¡Venga a cascar! Y muy entretenido todo. Pero hostia, madre mía cuánto cascar. Y luego, en la segunda temporada, se reservan todos los espadazos para un capítulo. Los acumulan todos en uno. ¡Coño! ¡Repartirlos más! Que es verdad que en muchas interpretaciones, los actores jóvenes son todos iguales. Con balba y el pelo medio largo. Que no me dan ni idea que va. Y ya está. Y perfecto. Todos con el pelo largo. Iguales. Y no sé ni lo que estoy diciendo. Pero... Se nota, ¿eh? ¡Pero! Pero se han reservado todas las hostias para un capítulo. ¡Chos! Repartirlo un poco más, que no pasa nada. Y pobrecico de la vez que se da el libro. ¡Que se da el otro! O sea... O sea, un montón de actores que se parecen a un huevo. Y no te enteras de nada. Un montón de nombres. Me estás pintando la puta luz esa que me hace que se apaga. Y un montón... Y luego el libro. El libro. Quien tiene cojones que se lo lea. Que hay que ser un premio Nobel de literatura para leerse eso. Es como... El libro siempre... Es que el libro siempre es mejor que la película. Venga. El puto topicazo. Palicado no sé para qué. Cuando salga por ahí de fiesta, me va a subir una tarima... Y me va a pensar... El libro es mejor que la película. Siempre se dice lo mismo. Pues no, cojones. Un libro es un libro y una puta película. Es una puta película. Un libro es para cagar. O quedarte durmiendo. Y una película también. Y una película también. Pero... A no ser que te metas a la tele en el váter, no cagas también. Pero son para lo mismo. Pero una película es imagen y un libro son letras. Un libro tú te montas la puta película en tu cabeza si no te quedas roncando antes. Y una película pues te lo tanto he hecho, que es lo que mola. Pero claro, los cultos... Con todos mis respetos... Pues es lo que pasa. Y me falta algo por hablar. Sí, que Woody Allen es una puta mierda. Pero que no se entere nadie, que si no, no vuelva a follar en la vida. Y... Hueco, ven aquí. Hueco, ven aquí. Ven aquí. La hostia toda la tarde encima mío y ahora que quiero salir la tele de aquí... No viene el hijo de puta. Hueco. Hueco. Sí, sí, sí. Bueno, lo dicho. Que nos vamos. Que ya... ¿Cuántos le dudas? Bastante, ¿no? Sí. ¿Cuántas le dudas has hecho? Un dos. Un dos. 15 minutos, sí. 15 minutos, cascando sin parar. Dios, que aburrimiento. Chicos, lo siento. Probablemente... Me disculpo si alguien se ha ofendido. Hoy no me arrepiento de nada. Por esto. Pero mañana... Mañana mejor... Me puedo disculpar con alguien. Pero eso sin mala intención. Me coste. Bueno. Ya está. Me voy. Ah, por cierto. Un momento. Falta un tema. Político. A la próxima vez... Voy a por vosotros. Cabrones de mierda. Tengo un... Tengo todas las balas cargadas. Y voy directo a por vosotros. Con este amigo mío. Ven aquí. Jeje. Y... Y... Mirad qué pillazo de picha. Mirad. Más gorda que la mía. ¿Habéis visto? ¡Dios! ¡Qué polla! ¡Buah! ¡Ya me morré! Bueno. Que nos vemos... En el próximo capítulo. ¡Hijo de puta! En el próximo capítulo de... Quejándome de quicio. ¡No me muerdas, cabrón! ¡Venga! ¡Cerveza! ¡Ah! Ya está. Se acabó. ¿Partamos? Sí. Se acabó. Adiós. 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 Adiós.